México, México, México Los aztecas te formaron, luego fuiste colonial España te conquistaron, pero nunca te quitaron Tu cielo invadirá México, vítenos, vítenos Música Ay, que da la cara hermosa Vieira decirte una hermosa Tú que conservas agua de pozo, en tus mujeres lo más hermoso Toda la cara patada, regresa por aquí en total Chapa Son tus cartas como un cortejo de fantasía Cargadas De mangos verdes, de melones y de sangría Chapa Siapala Viconcito de amor Donde las almas pueden hablarse De lujo a Dios Cuando me pasa mi negra que la quiero ver aquí Con su hermoso desea que le entra que le temí Cuando me pasa mi negra que la quiero ver aquí Con su hermoso desea que le entra que le temí México ¡Viva! 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 ¡Viva!